Voz de la Patria Grande Observen ustedes, simplemente sobran las palabras Observen esto Ahí ingresa Gendarmería sobre la vereda Vení, vení, vení Es el momento de mayor tensión, inclusive más que ayer Gases, gas pimienta Recién hubo enfrentamientos entre la policía La policía motorizada también actuó Gendarmería y Policía Federal ahora Pero prefiero no hablar y que observen lo que ocurre aquí En este instante, momento de máxima tensión Porque los manifestantes están avanzando sobre la policía Y sobre gendarmería Impactante las imágenes Estamos en plena ciudad de Buenos Aires Observen Son la verdad imágenes impresionantes las que estamos viendo Las imágenes lo dicen todo Claro Es el avance de gendarmería por Rivadavia, ¿verdad? Exactamente por Rivadavia sobre dirección al Cinegomón o a, si quieren, la Casa Rosada Yo hago silencio simplemente para que escuchen, para que vean Porque creo que lo impactante es esto Del lado de los manifestantes vuelan botellitas con hielo Y es gendarmería quien está actuando ahora Reciben algunos, vuelan piedras, cascotes Entonces, atención, atención con esto Bueno Cuidado Andrés Bueno Esto es indescriptible Los palazos contra la gente Los manifestantes que arrojan objetos contundentes Uno nos cayó a nosotros Bueno Aquí, eh, Canal 26 En el medio de esta verdadera conmoción Que ocurre en pleno centro porteño Mientras dentro Se debate una ley Andrés, el objetivo claramente Es increíble El objetivo claramente por parte de Gendarmería Nacional Es que los manifestantes Suban a la plaza de los congresos, ¿verdad? Que liberen claramente la acera Pero también los que están en la vereda Que vayan hacia la plaza Sí, ahora el objetivo es tratar de contener el avance De los manifestantes Esto ya es Bueno Siguen cayendo botellas con hielo Sí Pasó muy cerca nuestro Bueno, el objetivo es Nada Tratar que Ahora Tratar que no avancen los manifestantes Que Lo veníamos advirtiendo Y contando Llegaron columnas importantes Del movimiento Evita Del movimiento de Grabois Y de Asambleas barriales Pero